¿Cómo funciona el algoritmo SparkDriver? Una nueva orden es creada, cuando un cliente realiza una orden, la información de la orden se envía al sistema. Filtrado de conductores, el sistema identifica a todos los conductores disponibles en un radio determinado de la ubicación de recogida. Cálculo de la distancia y tiempo, para cada conductor disponible, el sistema calcula la distancia entre su ubicación actual y la ubicación de recogida, así como el tiempo estimado de llegada. Asignación de la orden, la orden se asigna al conductor que cumple con los siguientes criterios. Está más cerca de la ubicación de recogida. Está disponible y aceptado recibir órdenes. Tiene un historial de desempeño positivo. Puede completar la entrega dentro del tiempo estimado. Notificación al conductor, el conductor recibe una notificación en su aplicación con los detalles de la orden. Seguimiento de la entrega, el sistema rastrea el progreso de la entrega en tiempo real y actualiza la información para el cliente. Calificación de la entrega, una vez completada la entrega, el cliente califica al conductor y la orden. Esta información se utiliza para ajustar el algoritmo y mejorar las futuras asignaciones. Calificación de laATORdCharoix. Calificación de la entrega, el producto recibe una hugegencia de la entrega, el pretendiente Met celebration. Gracias.